¡Suscríbete! 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 El Mamucho, ¡Astergía! El trabajo es con�ńsk Chinese, ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias por ver! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy me a gusta. Pero es un lado. No hay nada. Porque un hombre, a su madre, no le digo nada. O otro 30 años, no le pongo. ¿Dale? 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 O sea, se escucha a los días. Si, me hice interesante. Si. No sé si no verás. Estando. Esta es mi vida. Si, si, ¿a usted? Pero a mí me gustan. Sinan quiero y las veces las que son las ahí más, adelante, en paz creo. ¿Tienes que quiero, pero no sé? No, no te puedo. Entonces, estamos claro. ¿Has visto? La compañía SNAKT's. ¿Ca le llamar tres tu de jorda para la tele ream? se llama 代 tenemos y somos carnyvales y somos carnyvales barnyvales como sí es Así, como es el Fílico Másos Tavridis Dípi Theseron, Kaválas, Pátras Yl. Dimoctico-Pereferiaco Théatro. Enais, acóma Ithopiós, Acroatis, de Athlutico-Radiofónu Eseis, Enais, Cosmos, Apo Mónicas Amir7. Caválas, Apois, Acroatis, Caválas Agen, aiginal, look at a tap are Judge John, te avir7. ¿Qué ha hecho? ¡Gracias por ver! 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 Las cifras, las de los cifras de ahora mismo Así es y el c擊 Tota en el tiempo Que era el padre era 12 años Los 50 años No era youtube No era la violencia No era raífona No era la volada No era la internet No era Estaba en los cifras Estaba a כן Suspather Fantas, el rey, el jugo. No hay Google, no hay Facebook, no hay YouTube, no hay teneyes, no hay, para sanciones, no hay, pañales teneyes. Tú se dice, no, 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 no. Lo dice con una ch� de la ciudad. ¿Dónde te olvidar? Se vas y se ná mesas en el trabajo. Y tú lees, le Grygóry, cabalá todas las cosas, pero yo ¿Dé? ¿Cómo era? Me lo dice con una apestad, ¿Dé? ¿Dá te me llaman? Dé? ¿Dé? 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 Me? ¿Dé? 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 En el momento, de lo que yo le daba? Sí, ahí está. ¿Dé? 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 pero el trípoli que le dijo ¿no es que el hombre que sacó la fiesta? como si el Anastasio, el trípoli le dio la bajada ¿no? una una edición que podemos buscar para los que se reclamaba lo ha hecho el vendedor la última ¿yo me he matado y algo que te apérepses la frase? ¿Puos? ¿o Alvuel? ¿que te apérepses? ¿que te apérepses? oco ¿Cktiono ¿Wow qué es todo? ¿Quieren ángel? ¿Tienes? ¿Lo puedes eso? si es así, no te lo sé tienes toda la Communidad necesariamente la religión nonos , solo tiene vala, ahora tienes que bodas el voy a decir, una ciudad sin question mas Jack, un lunar y pues vale 8 segueras se por el baug. ¿Eso es? 3-3 signals de esta luego de todo el baug. ¿Se TOBAS. ¿Cómo se trabajar? ¿poralle? ¿ � нев Podpatuto? ¿Quéарт tiene Language? ¿Qué es eso? 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 ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se puede hacer este proyecto? Sí, 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 sí. ¿Cuál fue el barrio? ¿Cuál fue el barrio? ¿Por qué el barrio? ¿Y el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿La barrio? ¿Por qué? ¿No se puede hacer que se viera a la barrio? ¿Por qué? Están ya. ¿Ya puede hacer que lo ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer que lluvies en pareja? ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 El Staquenákis dijo que todos duraron en el mago de la universidad de la universidad de la universidad. El mismo se ha hecho y ha hecho que la educación de la universidad. Y dice que la educación de la universidad de la universidad y la universidad de la universidad. Eso dice que no se ha hecho nada. Tienes que todo lo que hiciste. De hecho, algo que hiciste en el bolo de la universidad. Era el lingo cup. Sí, me dijo que, en el primer lugar, el lingo cup, se empiegue a la cartera del jugador del jugador. A través de miểuAD, en tu base mayores muy bueno. Y en el fondo, qué es lo que vamos a hacer. ¡Rera, a ti le dice! ¡Rera, a ti le dice, porque no le dices a tu aléfan. ¡Ey! Tú le dice, te haré que el fortuny de Real Madrid, ¡por qué no le dices nada! ¿Por qué te rame con el caratzaferi, fíjame? ¿Por qué? ¿Por qué le dices? ¿Por qué es que yo le dices a un nivel alto? ¿Por qué? ¡O aléfan. ¡Léfan. 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 y dios que le reran y se no permitirán 형os no es lo que es morte edific ál gén Saal ¿ca muchas gracias es la sunno mines de esa lonía Mi hija lo sabéis muy bien para poder subterrido me dice entes Y R R R Y R Es muy Engolez en gol, tiene que trampolres, tiene enfaduras, tiene muchas cosas. Aprendo por qué CONCEAGRU. Y no está el BELCA. ¿Por qué? Para los que me cuelles no está, porque lo que me cuelos hujanos, el páocos, el Kichiu y el otro tipo de puesta. ¿Estdad que este tan haciendo dicho al piezas? ¿O otro tipo de este es un nivel de un piezas? ¿Lo estándar? ¿No estáis un nivel? ¿Lo estándar? Superiormente, eso está, me indicando. ¿Estándres? ¿Qué haces? ¿Estás el Haginó? ¿eeeej de allí? ¿De qué haces el objetivo de este hecho? ¿No está bien? No, 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 no. y que uno llega en 2 gréen también y en cada una chapa que no llega al banco mientras que para que es lo que es mejor que es mejor que el balón mientras que los balónDD es muy muy extremes estar bien mientras que los balónDD es mejor que pasa para qué es mejor que el balón me quiene ¿y sabes qué es mejor que el balón yo ya lo siento que lo he escuchado una pelón que es otra 4-3-3 ¿sabes esto? 4 uno al ality mejor que el balón dos exteriores 2 uncles de ese de estos esto me da se como está como está de un Londres es muy es muy bien es muy bien sí un fortunis puede que se hace 7,4,3 puede puede es lo que para que no se recicla es muy muy bien es muy bien es que es correcto es correcto es correcto porque va a llegar sin llegar en lengua en este sistema va a llegar para que poneste dos grupos A pesar de la época, el gagsámi que se le puso contra el boletín, y a todos los gagsámenes para que se le puso cuando se le puso en el boletín. Porque es un buen sistema. ¿Oece es extremo que se le puso en el boletín? Sí, sí. Y después, ¿qué piensan si se repuso en este momento? Yo pienso que los piscas son 40% a 60% a 100% a 70% a 100%. Mejor no me puso el gol, ¿qué piú? Si se repuso en gol, ¿qué te puso en el boletín? Sí. Mejor no puso en el gol, ¿qué puso en el boletín? De lo puso en el boletín. Seis que está perdido y se mantiene externo. Eso le digo. Yo pienso que está perdido. Es difícil, es difícil. Ese me gustó. Será que me gustó y Anderlecht. Para que no me gusta el señor. Las dos dos unidas son soadísima. Es una semana que va a ser así. Es un soadísima. Está vendo. Hay una gran cantidad de más. Hay una y dos talentos de Aguantel. Éfugues, está leíme. Está leíme. ¿Eróle? ¿Esto es un equipo, no? Buenas tardes por el exterior ¿Pero por el exterior? ¿Apó la Scotía? ¿Pero por el exterior? ¿Estamos hablado de dos años ¿Ala se desvindicaba, porque... ¿Para que no ya pones de libra por el opino, ¿verdad? ¿Pero por el interior? ¿Pero por el interior, ¿lo paoques? ¿Por el paoques? ¿No, no, no, por eso le digo... ¿No me lles mucho, no te las pones muy bien? No, no te las pones Yo soy un paoques, pero te lo diré algo ¿O Sramazzoni? ¿O Srawa? ¿O Srawa? ¿O Srawa..? ¿Xiero, chore, un tipo 2,0, con 2 más ida y a la izquierda, con dos más mañones, con la stopper de, ciente al menos, porque agastical debería tener más de la baja. ¿Pasas que los guayes a todos los...? Y las que las elecciones hicieron son como si hubiera terminado el tercer cigarro. Si, 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 si... Y si, 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 si... ¿Si, si, 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 si... No, 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 no ¿Puedo hacer lo que podemos? ¿Puedo hacer lo que puedes hacer? ¡En serio! ¡Polos escotos! ¡En serio! ¿Puedo hacer lo que es un hombre? ¿Quién es el viernes? ¿Puedo entender si se van a la derecha o la derecha? ¿Pienes? ¡Los! ¿Eso acolabas? ¿Puedo hacer lo que se acolabas? ¿Puedo hacer lo que se acolabas? ¿Puedo hacer lo que en el siglo? Sí. ¿Puedo hacer lo que es el doctor lo que nos hablo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es un facolabas, no? ¡En serio! ¡Nos oración! ¡Prescó las minas! ¡Valá, con 5 metros! ¡Pas va a hacer 5 metros! ¡5 metros! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. a B.Ru Tyson Breihin a Triun Unter a Triun a Triun a Triun en Triun un Gr ponieważ la tuoi él Me hallae el Fortuny en la parte ¿Y quién va a dar la derecha? Me hallae el Fortuny en la parte ¿Y quién va a dar la derecha? ¿O Pardo no puede jugar? ¿O Pardo no puede jugar? ¿O Pardo no puede jugar? ¿No puede jugar? ¿O semba está en el juego? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Por qué lo probaste? ¿O Sport Billy ¿O me fue el alma de Domingo? ¿Tó visto algo? ¿Lo o he dado? ¿Y puede jugar con la derecha? ¿Pero no puede jugar? ¿Quién es el exacto? Y se vol cae el Mazhuacu Se traja un centro Y pe pega en el Fortuny Pe pega en el Fortuny Pe pega en el Pudgino En todas las tiendas Pe persigui el Idegia ¿Tú? ¿Tú? hay gente en la región y porque el Olympiacos dificulta en el Ford debería de bailar con el Boulido debería de bailar con el Boulido el Boulido no era el cajón para mí debería de bailar más de pecado, más de 4 más de 20 minutos el Boulido así y para el Boulido Jordan el Boulido es el primer mes lo que viene el primer mes como la Boulido como la Boulido o la Boulido o la Boulido ¡es más! ¡es más! para Félix ¿a igual? bien, esto más! 인ra Boulido el Furtado el Olympiacos te comenzaron 16 por 10 a 15 más de 15 a ese ¿pa es? ¿le ves ¿a te dices? ¿a ¿verdad? ¡te de no! ¡as es a mendo! ¡as sé más! ¡as sé más! ¡as se cedo! ¿o? o ¿qué es? ¡es claro! ¡amá! ¡gaya tu re! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 En inglés se el Instituto de Mexicano Siempre hay cuatro ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York o no? ¿De Nueva York o no? ¿Le ¿De Nueva York o no? ¿Qué pasó? ¿De Nueva York? ¿Se había un nuevo ¿De Nueva York o no? ¿De Nueva York o no? en la quinta si me falta si me falta este match creo que podemos hacer un poco acabo hay problemas en center back porque yo pienso que que debe la p Nachosta para sacar y que me va a Melyi Vógevich stopper ¿a tu ¿Puedes decirle algo? ¿Puedes decirle algo? ¿Puedes decirle algo? ¡Gol de espada! ¿Puedo decirle algo? Y luego te darles un buen ejemplo que la hora de empezar a punto es aprovecha de las emociones Pues voy a machines ¿Vais la ganbiasso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el ganbiasso! ¡Vamos porつ vela! ¡Vamos! ¿Vamos a esa culinary necesaria que se ve el patrón de paspar a par de? ¡Vamos! ¡Vamos! Es como un gregoroso Se acuerdan Enseñar bienes Podemos ir el 60% Y es 1-0-0 Y es una gran desafiación ¿E hasta el mismo? 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 ¡Esta es una gran desafiación... ¿Esta es una gran desafiación... ¿Este es un máximo... si no si no si no si no si no si no si ¿por qué si 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 ¿por qué si Ahi, vamos ver ahí. bueno entonces lo que estoy esperando Encajese, entájese, ta dúme, cao nene na achese Lipón, ta afeinume afton, apó y gaga, ya que la semana que nos caísemos de la NEOFUTI, la NEOFUTI, la NEOFUTI y tal, los periame a todos estos ahora, si se vengállon a los periados Káte, cáte, pollo vies, pollo vies Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 El Akkly, en el 0-1, dice que hoy en día estábamos algunas cosas que hicieron. ¿Tienes un proponente? Hay un proponente que estábamos. Están las cosas en este gípedo, no se podía pensar. No, 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 no. ¿Si pienso Tzondan?, que no yo creo que envía más después de ocasion del FIFA porque van para o no, no. ¿O vas a эти ag lado? La tomarye? Pesun a paso o di充mp frontalmente de ¿ya dices que te escuchas? Europa League te preguntes ¿Quien vas a ir de los JV? ¿Quieres? ¿Pues de lo que se nos sentiste a Asia? ¿Quieres decir que el Arsenal, el Tottenham, el Nápolis... ¿que te pareces? ¿Puedes tu mátalo aquí? ¿que elему se me ha hecho el control de la España? ¿Pero se trata? ¿Pero se trata? ¿Pero se trata de.... ¿Pero te he dejado? ¿Por qué es? ¿Pero entiendo? No sé, esto es un juego, no sé, no sé. El juego diferente. Si, si los escuché, ahí se el SkySpot es otro en Estados Unidos y lo que hice un análisis en mundo. Lo que es un reconocido ang voguete. Nel. Lo que es aquelero, si estamos en Estados Unidos, porque si hablamos en Estados Unidos de Argentina, y cómo seadamente lo que hacemos en Estados Unidos, se desaparecen en Estados Unidos. Están las minas y las sistemas, lo que las aleaciones tienen un juego. Nada, está es un hecho 3 veces. E eso te lo se digo yo, ¿qué has dado a 360? Ahora, ¿por qué se me pasan? y yo creo que en google de 1986 se ha 5 son ya pero en el 1986 ope a la de ya 4, 0 ¿Todo no le digo nada? ¿Todo no me pide la parada el Euro? ¡Glizas! Primero de la leyendo ¡Todo le Sports! ¡Todo le juta! ¡Ela, Jolio! ¡Ela he πesas! ¡Ela, Jolio! ¡Ela, tú! ¡Ela, Gori, me! ¿Tiendo? ¡Ela, güero, me! ¡Ela, maravilloso! ¡Lipón, el derribe del Евgatoz es un, ¡es una, fuera! El super derby de España es un pájol de Olimpiak. ¡Ah! ¡Pues, está, no te acudan estas las pequeñas, las pequeñas, las pequeñas, ¿verdad? ¿No me da conocen? ¡Ele, es el Vosras, ¿no? ¡No, tu, fíjero! ¡Mas, te os he dicho, yo, ¡apapalá, pármata! ¡Hgristos! ¡Sofar, es, mister! ¡Poía es la más grande ombra de Olimpiakos! ¡Sin Vosras, ¿no? ¡Ele, es el Páucos! ¡Asto es el terbytse! ¡Ele, es el terbytse! ¡Ele, es el terbytse! ¡Teléis! ¡Tienes! ¡Alaro! Sí, 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 sí 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí